Ustedes saben que la infidelidad es algo que cada día se practica más, cada vez cuesta más la monogamia, generalmente uno tiene pareja. Mira, hay que decirlo, es muy difícil, pero no hay nada peor cuando te pillan y te pillan con cámaras de televisión, cuando te filman, señoras y señores, y estás saliendo para todo el mundo. Esto es Cheaters, señoras y señores, este equipo de especialistas, este equipo de especialistas que se encargan de ayudar a una persona que siente que le están siendo infiel. Este es el caso, por ejemplo, señores, de Jennifer McKinnon, de 29 años, que estaba sintiendo que se estaban comportando de manera rara. Miren, por favor, las imágenes. ¿Dónde están? Allí, justo allí. Fílmenla. ¿Cómo diablos pudiste hacerme eso? ¿Por qué diablos no me lo dijiste antes en mi cara? ¿Por qué diablos? ¿Por qué? Vamos, dímelo, ¿por qué? No te me acerques. No me pegues. Vete al diablo. Fue mucho tiempo. Estuvimos mucho tiempo juntos. Cuatro años. Cuatro años. ¿Qué diablos? ¿Por qué me hiciste esto? Tengo un anillo. ¿Qué diablos? Ahí estaba engañándola con una de las mejores amigas. Con la mejor amiga. Ahora, por lo menos, ella le pegó a su pareja, porque generalmente hay algunas mujeres que se van contra el amante. Y en realidad es la culpa del huevo. Ella se dio cuenta porque él estaba aplazando las fechas de matrimonio, estaba muy dudativo. Entonces ella empezó a decir, acá hay algo raro. Tengo cuatro años, qué salvaje. Oye, no, decidí a tener las cosas que pasan aquí y de repente el amante se le tira encima a la otra. No, es del terror. Yo tengo que asumir que sí he sido infiel. ¿Y por qué? En algún momento me di a su ilusión aquí. No hay ningún infiel. Pero cuando niños, esto fue en la época del colegio. Ah, puede ser, quizás. ¿Pero qué te pillaron con el culo al aire? No, ¿cómo con el culo al aire? No, yo lo conté. Dije, ¿sabes qué? Te acabo hace cinco minutos de ser infiel. Leila, ¿te haces infiel? Lloró. Nunca he sido infiel. Le he engañado a un fotógrafo. Yo con esta cara puedo llegar a ser infiel. Dame la cara. Es un ángel. Es que esa no es la cara que pone para... Esta mujer empieza a sospechar de su marido también comportamiento extraño. Estaba cambiando sus hábitos. Estaba tomando como otra onda. Crisis de la mediana edad. Señoras y señores, miren por favor cómo lo sorprenden al marido. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Falsa perra. ¿Cómo lo conociste? ¿En un 0800? ¿Dónde lo conociste? ¿Es gracioso ahora? ¿Dónde encontraste a esta chica? ¿Dónde? ¿Quién es? Bien, ella es una chica muy divertida. ¿Se olvidó de decirte que esto es parte de su crisis de la mediana edad? ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo? ¡Tú! ¡Tú ni siquiera te me acerques! Oye, esperamos. ¿Qué pasaste? ¿Le sacó un estón de pelo o le encontró la extensión en la chaquera? No, esperamos que hayan sido extensión. Le arrancó una extensión. No, deja de doler que te arranquen una extensión. La mujer empezó a despechar porque el marido estaba con muchas horas extras. Estaba llegando muy tarde a la casa. Pero la plata era la misma. Mi amor, tengo que quedarme trabajando hasta más tarde, ok. No, te llamo después. Gonzalo, trabajaba más, pero menos plata a fin de mes. ¡Qué raro! Entonces la mujer cachó, cheaters, y ahí se la cayó de encima. Ahora, esto es terrible. Le pasó a un animador acá en Chile, al Palomo. ¡Que te engañen! ¡Un saludo! Un saludo, un saludo cariñoso. Que te engañen con el hermano, la hermana, una de las peores cosas que te puedo hacer. Bueno, ella se fue a vivir a la casa de ellos, la hermana. La hermana la recibió y se dio cuenta de que el marido se estaba comportando de manera extraña. Mire, por favor. ¡Qué dolor! ¿Quién demonios son ustedes? ¡No, mi Dios! ¿Quiénes somos? Ya verás. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo con él? ¡Se supone que eres mi hermana! ¡Yo no le hice nada! ¡Se supone que eres mi hermana! ¡Vi la grabación, perra maldita! ¿Qué grabación? ¿La grabación de qué? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¡Algún cínico! ¡Hay el buen negándolo! ¡Con la prueba audiovisual! No, mucho más en eso. Yo no soy el del video. Oye, pero mira, te grabamos, te estamos mostrando. No, si no soy yo, eso es otro. Pero cara dura. ¡Cara dura! Aunque lo pillé ahí con la muera y la masa. Oye, y pasa que a veces, por ejemplo, está la pareja oficial, quiere decir, wow, ¿qué es esta mina? Y la mina tampoco sabía que él estaba comprometido. Y entre las dos le dan. Bueno, eso es lo que pasa a continuación. El que se hace el soltero con todas. No, no, yo estoy soltero. No, no tengo ningún compromiso. No, yo... Está todo bien. Vean, a este... Gonzalo Palatón se pone el anillo. Yo siempre ando con anillo. ¡Ay, no! Se ando con anillo. De hecho, este se andaba haciendo el soltero. Y miren, por favor, lo que pasó. ¿Qué diablos? ¡Fuera de aquí! ¿Dónde estabas? ¡Atrás, atrás! ¿Qué sucede? ¿Quién eres? ¡Yo! ¡Atrás, atrás! ¿Qué diablos crees? ¿Quién eres? ¡Aléjate de él! ¿Quién rayos es? ¿Es ella? ¿No lo sabes? ¿Es ella? ¿Acaso? ¿Quién es? ¿Eres ella? ¿Ella? Sí, su exnovia. ¿Qué diablos haces aquí? ¿Exnovia? ¿Es ella? ¿Exnovia? Sí. ¿Esa es la mentira que le estuviste diciendo? ¡Eso dije! ¡Oh, qué desgraciado! ¡Te siento que acabas de terminar! ¿Cómo te pasaste? ¡Uy, qué bacán! Ella dijo que era su ex. ¡Exacto! Su ex era su polola. No, pero vos se puse por su teléfice. Algún día aparece una mina loca cobrándome sentimientos. Era mi ex. ¡Aquí me iba a agarrar! ¡Aquí me iba a agarrar! ¡Fue una vez! ¡Fue una vez! ¡Fue una vez! ¡Fue una vez! Yo había terminado una relación, pocos días, y ya me había vinculado con otra mujer. Y de repente suena el timbre y yo estaba justo con esa otra chica en mi casa. Suena el timbre, abro la puerta y se mete mi ex y se le tira encima a pegarle a la chica con la que yo estaba. Olvídate. Muy complicado. Y después hubo un trío, yo, ¿no? Momento muy complicado. Este es un hombre que llega a la pieza y siente que hay aroma a hombre. Que no era su perfume. Que era un perfume de aroma a tabaco. Sentía que algo extraño pasaba ahí. Bueno, llamó a Cheaters y esto es lo que pasó. A ver. ¡Viejo! ¿Qué? ¡Alto! ¡Viejo! ¿Qué? ¡Detente! ¿Quién diablos eres? Escucha, no quiero tener nada que ver con esto. Nada que ver con esto, ¿entiendes? ¿Qué diablos es esto? ¿Fuiste de contras? ¿Fuiste de contras con ella? Sepárenlos. Sepárenlos ahora. ¿Qué diablos pasa? Sepárense. Oh, Dios mío. ¿Qué diablos? Andrew, no pasa nada. Es una tontería. No pasa nada. Es que no es pa' menos. Yo me vuelvo loca. Es que le saco la cresta ahí, la vida. Es que te haría con vos. No, pero es que además... La gente me daría mucha rabia. No sé cómo podría reaccionar. No me ha pasado. Es que además se le suma que la vergüenza es que esto va a ser televisado. Porque ellos mismos se meten en este rollo. Entonces, lo televisan, los muestran, les muestran la información. Y ya está a 20 minutos. Vamos a buscarlo. Y los aleonan. Hay ciertos elementos que no pueden... Oye, y a veces yo creo que la gente de producción igual recibe su convoy, ¿no? Sí, claro. Como aquí estáis grabando para acá. Hace poco le pasó a uno de los periodistas de Manos al Fuego. Se comió un combo. Claro. Y quedó inconsciente. A la quinta. Tienen, ¿cómo se llama? Unos guardas palas grandes que tienen que separar. Un equipo de seguridad policía. Ellos sí. Bueno, la hermanastra, señoras y señores, siempre es complicada la aparición de la hermanastra. A ver. Sobre todo cuando tu pareja te das cuenta que empieza a cambiar el look, se empieza a vestir de otra onda, está haciendo más ejercicio. Bueno, ahí, hermanastra, cambio de look, estaba todo mal. Miren. A ver. No, no, no. Miren el mismo dolor que sea tu hermana. No puede ser tan mal. No, era de hermanastra. Ya ahí hay una complicidad más que sanguínea. Es como, menos mal que la vida nos juntó. ¿Le ha pasado alguna vez, alguna de ustedes, que va, llega a la casa de la polola o del pololo y te presentan el hermano o la hermana y veis que la hermana llega? Es muy rico. ¿Qué tal? Es que la que le ha pasado. ¿Qué tal? Es sano. No hay nada que hacer. Si ya elegiste, está ahí frito. ¿Nadie se amará a la hermana del pololo, no? De la hermana del pololo, no? No, papísimo, papísimo. ¿De la hermana del pololo? Nunca he tenido un pololo con hermano. Pololeo con hijos únicos de preferencia. Pero hay casos de mujeres que se meten con el hermano y después terminan y después se van con el otro hermano. Exacto. Sí, pero mejor queda todo en familia. Y después quedan ahí hermanitos de sangre. No, eso es terrible porque se va a cagar en la familia. Este es un personal trainer. Un personal trainer preocupado a su físico y de repente se da cuenta de que su señora, su polola, estaba compartiendo mucho con una amiga recién divorciada. Y estaba tomando las costumbres de ella. La llevó con el mal camino. Mucho peinado extraño, cambio de look, malas juntas y miren lo que pasa. ¿Qué? ¿Qué le estuvo diciendo? ¿Quiénes rayos son ustedes? Ella me dijo que se estaba divorciando, que estaban separados. ¿Qué rayos es esto? Bueno, en realidad no están separados. No están separados. Me dijo que se estaba divorciando, no sé. Muy bien. ¿Qué diablos? No están separados, ese es su esposo. ¿Por qué estuviste tan distante en los últimos tres meses? ¿Por qué jamás estabas a mi lado, maldita sea? No me fastidies, viejo. Te di todo lo que siempre quisiste. No, no mientas. No la toques. Aléjate de mí. Basta, detente. Chicos, chicos, maldito. Oye, puede ser de repente acá mucha pichicata para los músculos. Qué horrible. Le bajó la líbido al hombre, no la atendía. A los dos, yo creo que esta cabra tiene que tener el chorro de oro porque tiene dos musculosos, así como peleándose con una señora muy gordita. O sea, sin repetirla. ¿La qué? Sí, manejar en la cama, sí, manejar para tener los cabos. Se la están peleando los físicos culturistas. ¿Viste lo que era? No era menor. Es que chita quizás. El famoso. Mira, creo que... Oye, pero les traje un bonus track porque este está notable. Esto es grabado desde un celular. Un tipo que encuentra a su señora engañándolo en su cama. Él llega con el teléfono móvil, se da cuenta de esto, la empieza a grabar y la amenaza con avergonzarla en todo el mundo por este momento desagradable por el cual tiene que hacer. Miren las imágenes de cuando ella se ve sorprendida. Por favor, estas son imágenes muy reales. Ay, ay, ay. No, no. Actually, you should stay. No. You should fucking stay because... No, no. This is going to go on the internet. No, no, honey. This is definitely going on the internet. No, baby. Oh, yeah. Oh, yeah. And we're just having a little bit of fun. Yeah, I know. You know what? All this fun, fucking beds never get made around here. There's no fucking... Nothing to eat in a fridge. No, honey. You know? Ah, this is bullshit. This is not going to happen. And LimpTik over there, he's going to be on the internet with you. No, no. Oye, espérate. La mina no planchaba una camisa y chupaba ajeno así, pero hueón así, maestra. Qué la onda. Yo también la subo internet, se lo merecía. No, yo creo que a ella la está humillando. No es necesario. Ya es que pagarle con la misma moneda, no. No es necesario. Pero ¿por qué te llegas de tu casa? No encuentro bolos. No llegas de tu casa y ve en tu cama a tu señora que se está tirando a otro. Con esa prueba en un juicio, ¿cuánto ha salvado? No tiene que ponerse con nada. No, no, ni uno. De hecho, lo tiene que indemnizar. Nada. Te indemniza. Nada. Muy interesante. Ya lo sabe, tenga cuidado. Si va a ser infiel, tenga cuidado. Les recomiendo que no sea infiel, que se porte bien. Tenga cuidado. Así que páselo bien nomás con su señora, su pareja.